muy buenas noches chicos cómo están estoy en vivo y en directo esta vez es para tratar de llevarles a ustedes un poco de los aplicaciones que uso las aplicaciones que uso comúnmente para para conocer el cielo ya sea diurno nocturno y todo lo que pase e en tránsito por nuestras sobre nuestras cabezas yo creo que antes de de tildar cualquier cosa de ovni primero ser nuestro cielo nos vamos con el el directo esta vez trazando el firmamento explorando el cielo a través de aplicaciones de seguimiento satelital así que quédense una de las páginas que más usos chicos muy buenas noches se llama gibbils abo la que estamos viendo en pantalla es una de las aplicaciones que más uso para el seguimiento satelital donde puedo ver el cielo en tiempo real en tiempo real de acuerdo a mí ubicación y puedo ver los satélites que están transitando a esta hora sobre mi zona para el inicio y la configuración ustedes tienen que ir a a la pestaña o al link que dice cambiar la ubicación del observador ya de venir a cambiar la ubicación del observador ya donde dice configuración cambiar la ubicación del observador tenemos como selección la ubicación a través del mapa donde podemos dar zoom a las ubicaciones que podamos donde nosotros estamos en este caso podríamos estar en santiago en san juan en rosario si solamente señalamos con el puntero en áfrica donde nosotros nos ubicamos en este caso yo me ubico en la serena ¿ya? tienen una alternativa de solamente pulsar con su puntero en la ubicación de la serena para mí en este caso o también lo pueden hacer usando la geolocalización de su navegador en aquí el botón using browser geolocation service donde el navegador lo lleva directamente a la ubicación ¿ya? también pueden ingresar el lugar en este caso la serena en buscar yo busco la serena y me arroja la serena provincia del Elqui o valle del Elqui ¿ya? pero a mí más me acomoda con una precisión más exacta ubicar el using browser geolocation service le damos actualizar y ahí tenemos actualizado la ubicación de Hibien Sabob de acuerdo a tu lugar donde te encuentras podemos solicitarle en este momento ahora que tenemos la ubicación la estación espacial internacional los pasos visibles visibles ¿ya? los pasos visibles nos darán como el día 3 de enero a partir de las 21.33 o sea que ya pasó la estación espacial internacional venía por el suroeste y se fue por el noroeste muy bajo a una altura de 10 grados y su máxima altra fue 17 grados también podemos apreciar todos los pasos de la estación espacial internacional haciendo el clip donde dice todos pero te va a mostrar todos los pasos incluso durante el día que no es visible la estación espacial internacional ¿ya? la estación espacial internacional no será vista hasta más o menos el 12 de enero heaven también nos muestra la ubicación de la estación espacial internacional en estos momentos que es el mapa que está acá como pueden apreciar no es visible desde nuestro lugar también podemos navegar y solicitar los pasos visibles de la estación Tiangong China donde me indica que será visible el día 10 y 12 de enero a las 6 18 minutos de la madrugada que es una mesera le damos clic y nos indica por donde avanzará la estación China Tiangong a las 6 18 de la mañana por el noroeste hacia el sureste también podemos ver el paso de los satélites de Starlink pero por hoy día no me lo tiene ya no tengo hasta el día más o menos 6 de enero el 6 de enero tengo el paso de los satélites Starlink por el noroeste a partir de las 22 y 11 minutos vendrá por el noroeste y terminará en el sureste como les digo Jeven Sabo es una de las plataformas que yo más ocupo en realidad para solicitar información de los tránsitos o los satélites que pasan sobre mi lugar también tenemos una pestaña un link donde nos indica la predicción diaria para los satélites más brillantes ya a partir del día de el 3 hoy tenemos una gran cantidad de satélites que son visibles a partir de las 9 de la noche y a 23 y 52 minutos que es un cosmos rocket que solamente es visible por el suroeste un par de minutos como pueden ver Jeven Sabo nos muestra una cantidad de satélites para este día 3 de enero al anochecer ya también pueden solicitar la información para amanecer ya el amanecer del día 4 lo actualizo a partir de las 12 de la noche y 10 minutos y hasta las 6 de la mañana y 27 minutos veremos una gran cantidad de satélites transitando y la gran mayoría por el sur miren en este caso tenemos el spot rocket que está pasando a las 0 16 minutos y va a ser visible casi 2 minutos chicos 2 minutos solamente por el sur suroeste por eso mucha gente en la faena en la faena minera la gente del sur está viendo muchos satélites por el sur este suroeste porque el sol se está ocultando por ese lado también le está dando reflejo los paneles a los satélites por eso se ve muy bajo y es tan corta la trayectoria a las 3 y cuarto de la mañana también tenemos satélites muy abajo en el horizonte por el suroeste Guillermo Paz está buena en la página si es muy buena esta página yo la ocupo siempre en realidad para consultar el paso de los satélites que están transitando diariamente o también para la predicción de satélites durante los días siguientes también lo podemos consultar los días pasados también tenemos una gran base de datos donde podemos encontrar innumerables satélites y hacer nuestras consultas también podemos apreciar la altura de la estación espacial internacional es un gráfico del año 2023 desde enero hasta enero del 2024 donde nos vamos dando la altura que lleva el espacial internacional esto en cuanto a kilómetros si se dan en junio del año 2023 bajó a los 414 kilómetros de altura y en los de diciembre llegó a los 418 kilómetros de altura que es la altura de la espacial internacional casi siempre se mantiene entre los 400 y los 430 kilómetros de altura esta página aparte de Jeven Sabó aparte de mostrarnos los tránsitos de los satélites también nos da la propuesta de consultar los eclipses solares eclipses solares que podemos observar de acuerdo a nuestra ubicación si es que este eclipse solar pasa por nuestra ubicación para el lunes 8 de abril del año 2024 un eclipse total va a ser visible solamente en norte norte américa ya la 11 42 minutos y termina casi a las 5 de la tarde 10 y termina este es el mapa interactivo del eclipse del 8 de julio del 2024 que será visible en México estos afortunados de Mazatlán, Durango, Torreón San Antonio Fort Worth, Dallas la sombra de la luna les pasará sobre su ciudad muy buena esta página chicos les puede servir bastante para hacer las consultas que quieran con respecto a un poco de astronomía satelital vamos a ver el eclipse del 2 de octubre del 2024 que será visible por el sur de Chile es un eclipse anular solar el miércoles 2 de octubre del 2024 empezará a las 12.42 minutos y terminará a las 18.46 con 54 segundos de acuerdo a mi ubicación acá en la serena así será como yo veré el eclipse desde mi lugar aparte de eso heaven's above o heaven's above le podemos consultar un mapa celeste interactivo donde podemos consultar las constelaciones a este podemos indicar que nos muestra el ecuador celeste la elíptica el nombre de las constelaciones etcétera también pueden imprimir y estar muy bueno ya nos muestran mapas celestes de acuerdo a nuestra ubicación la luna su ubicación cuando será la luna llena que es el martes 26 de diciembre cuando es el cuarto menguante luna nueva cuarto creciente luna llena el perigeo la apogeo la posición de los planetas donde se encuentran que constelación se encuentra la magnitud cometas podemos preguntar por cometas visibles donde se encuentran muchas gracias leonardo por tu aporte podemos consultar a Hebenzabó por cometas ya donde serán visibles este año en este caso le voy a hacer clic al cometa 62P de Tsuning Sun que tiene una magnitud de 7,8 no es visible a simple vista y me indica que está por la constelación de Leo ya así podemos seguir consultando la gran mayoría de los cometas que son visibles entre comillas con telescopio podemos consultar por asteroides donde encuentran en este caso el Vesta Vesta se encuentra ubicado en Tauro claro nunca observa el sol como dice Guillermo la página advierte no mirar objetos cercanos al sol es correcto en realidad no pueden mirar directamente al sol ni a simple vista esta página como les digo es Hebenzabó para que anoten también se puede ver a través de un celular también puede bajar la aplicación pero a mí me satisface más y es más sencillo ocuparlo a través de la página web ¿ya? Hebenzabó para Android o iPhone resulta que es un poco más complicado manejarlo una porque está en inglés ¿ya? en cambio a través de la página web tiene más alternativas es más amigable en realidad ¿ya? vamos nuevamente con Hebenzabó para que sepan cómo deben configurar lo primero que deben hacer chicos es ir a la pestaña o al link donde dice configuración configuración ¿ya? después ya después ya compartir el link lo primero que deben hacer cuando se metan a esa página que se llama Hebenzabó es ir a la configuración donde dice configuración solamente vayan al link donde dice cambiar la ubicación del observador no es necesario iniciar sesión ¿ya? no es necesario no para mí no es recomendable en realidad no nunca he iniciado sesión en Hebenzabó y no es de mayor relevancia en realidad ¿ya chicos? bueno nos vamos a la Hebenzabó punto com a la confión nos vamos a cambiar la ubicación del observador donde dice seleccionar ubicación tenemos tres alternativas usar nuestra geolocalización con el browser con nuestro navegador que es acá en este botón plomo ¿ya? que te lleva directamente de acuerdo a tu browser o tu navegador a la ubicación donde te encuentras ¿ya? esa es una alternativa esa es la que más ocupo yo using browser geolocation survives ¿ya? esa es la que uso yo es más rápida y me voy al último abajo donde dice actualizar ¿ya? actualizar le hago clic en actualizar y ya por por defecto me asigna el tránsito de todos los objetos de acuerdo a mi ubicación ¿quién está conectado por ahí? muy buenas leonardo chile muchas gracias leonardo chile muchas gracias por tu aporte guillermo paz la página advierte no mirar objetos cercanos al sol ¿es correcto? christopher maulen ¿tiene algún grupo de whatsapp de omnis? si tenemos pero es reservado si en realidad son muy pocos los que estamos ahí continuamos chicos como les decía tienen en la configuración de heaven sabo tienen tres alternativas para dar la ubicación donde están ustedes ¿ya? antes de entrar a consultar cualquier satélite planeta cometa asteroide etcétera ustedes deben sí o sí asignar la configuración de su ubicación ¿ya? porque por defecto que en sabo punto com por defecto trae una ubicación que no corresponde ¿ya? una ubicación por allá por África no sé dónde ¿ya? así que ¿qué parte ya? entonces tenemos antes de iniciar la consulta por satélite tenemos que ir a la configuración cambiar la ubicación del observador que tiene que ser ¿ya? tenemos una alternativa usando nuestra geolocalización de nuestro navegador hacemos clic y nos lleva por defecto a nuestra ubicación en mi caso me llega a mi hogar ¿ya? yo vivo en la serena esa es mi ubicación ¿ya? y voy abajo donde dice actualizar la otra forma de buscar una ubicación es haciendo zoom en el mapa y clic con el mouse me voy al señalador que está ahí de color negro ¿ya? puedo avanzar y posicionarme en Buenos Aires y cuando esté en Buenos Aires yo puedo hacer clic ahí y actualizo pero al actualizar en Buenos Aires solamente me va a mostrar todos los tránsitos que puedan ser visibles en Buenos Aires ¿ya? la idea es que cada uno agregue su lugar de acuerdo a su ubicación ¿ya? la otra forma de buscar los lugares es poniendo ingresar el lugar a buscar sería la serena y me da por defecto la serena tenemos la vista en tiempo real de acuerdo a mi ubicación en este caso está pasando un cosmos ¿ya? que va de sur a norte por el este tenemos tenemos un cosmos rocket que viene avanzando desde el norte hacia el sur otro cosmos un starlink y bastante starlink esta es una de las mejores páginas que yo tengo para para consultar ¿no? así que se las recomiendo es muy recomendable también se puede descargar para android que se llama heavens above la pueden descargar para android heavens above ya esa es una de las páginas que uso para el seguimiento de aplicaciones satelitales ya vamos por la siguiente página la siguiente página se llama james darpinian james darpinian ha creado y ha hecho un gran trabajo como se llama ver los satélites de acuerdo al google earth ya dice que es un es un proyecto muy exitoso hasta ahora con 5 millones de usuarios desde su lanzamiento el 2019 ha sido un proyecto completamente en solitario y lo he usado como campo de pruebas para un montón de tecnología que quería aprender ya nos vamos a la página de james que voy a compartir le podía compartir chicos la el link como como ustedes ven acá en esta aplicación de acuerdo a su ubicación en el recuadro de acá en la izquierda me está indicando que mañana desde mi ubicación este te lleva automáticamente a a la ubicación de tu de tu navegador también lo puedes usar en tu smartphone y te muestra automáticamente por donde va a pasar la estación espacial internacional ya mañana la estación espacial internacional me dice que está pasando por el noroeste cerca de júpiter ya también también me dice que mañana viene un gpm que es un satélite va a ser muy brillante y esta es la ruta que tiene el satélite pasará sobre mí y casi por el cinturón de orión mañana también dice que viene un sl 16 rb a las 22 y 27 minutos cercano a júpiter pasará también el viernes también me indica que viene otro tránsito el sábado el domingo a las cinco y media de la madrugada el día domingo pasará un 3 de satélites Starlink el domingo el domingo a las 10 y 24 minutos me indica que entre júpiter y las pleyades pasará el satélite Blue Water 3 que es uno de los satélites más brillantes en el cielo y así pueden ir consultando hasta una semana de anticipación Guillermo Paz dice en la ciudad de Arica pasará la ISS sobre mi mañana dice ¿dónde la viste Guillermo Paz? ¿la viste en Heaven Sabot? veamos hagamos la prueba Guillermo Paz dice que en Arica pasará la estación espacial internacional mañana a ver yo como les dije cuando me voy a Heaven Sabot primero lo que tengo que hacer es en la configuración cambiar la ubicación del observador Guillermo me dice que en la ciudad de Arica o sea yo me voy a ir a Arica entonces en estos momentos voy a ir Arica ¿ya? Arica y voy a poner el geoposicionador en Arica ¿ya? una vez que esté puesto en Arica le voy y le doy clic donde dice actualizar y voy a consultar por el paso de la estación espacial internacional en Arica ¿ya? vamos a ver si es correcto es correcto el día 4 a las 20 48 pasará la estación espacial internacional empieza a las 20 47 a partir de por el suroeste con el tránsito hacia el noreste es correcto lo que dice Guillermo Paz y así pasará el día 5 pero muy bajo en el horizonte ¿ven? el día 6 también pasará a 20 47 pero no será tan bajo ¿ya? pero en la serena me voy a configuración voy a cambiar la ubicación del observador me voy a using browser geolocation surprise que es mi ubicación en la serena y le doy clic en actualizar voy a consultar por la estación espacial internacional no para mí no es visible la estación espacial internacional desde acá de la serena ¿por qué? porque tengo luz de día o sea el sol el sol se está recién poniendo en el horizonte no me dejará verlo no podré ver la estación espacial internacional ya chicos vamos con James Darpinian que es una página muy buena chicos se llama CESatelite Tsunai donde ustedes pueden abrirla hagan la prueba en vuestro pc o en vuestro smartphone ustedes pueden abrir este link deben activar el gps activar gps para ver tránsito ok me dice que la ISS pasará muy abajo en el horizonte 20 50 ya pero no será muy visible por acaso oscuro es a las 9 y media un cuarto para las 10 ya esta es una de las páginas que yo ocupo para también hacer seguimiento a la estación espacial internacional Tiangón la estación espacial china ya ahora me voy a la página que se llama Finn Starlink ya Finn Starlink punto com Finn Starlink punto com ya Finn Starlink trabaja de la siguiente manera sirve para entre comillas predecir cuando se pueden ver los satélites Starlink dependiendo de la luz del brillo y de los nuevos satélites que han lanzado ya en esta página podemos ver los objetos o el tren de satélites Starlink me voy a elegir mi país que es Chile mi ciudad que es la Serena y que ya me la da por defecto ya ok que tengo me dice que tengan en cuenta que estos tiempos no son 100% precisos ya que la órbita de los satélites cambia con frecuencia y sem previo aviso incluso si los satélites pasan por encima de usted muchas cosas deben ir bien para que reflejen suficiente luz solar para ser visto si los satélites Starlink ahora han cambiado sus paneles solares ya no brillan tanto esto fue por un tema de de los astrónomos y SpaceX mejoró para que no dieran tanto brillo en esta página me dice que no tengo horarios con buena visibilidad pero no se han encontrado horarios con buena visibilidad en los próximos días tengo si horarios con visibilidad media que sería hoy día a las 5 de la mañana ya pasaron hoy día a las 9 25 el 3 de enero venían del noroeste al este y horarios con poca visibilidad ya me entrega una previsión de 5 días de los probables satélites o tren de satélites Starlink pueda yo apreciar desde mi lugar ya yo solamente tengo que ir a la página finestarlink punto com poner en este caso demos un ejemplo como Arica y voy a ver si tengo horarios con buena visibilidad no tengo en Valdivia tampoco tengo horarios con buena visibilidad también puedo ver un mapa en tiempo real de los satélites Starlink que en estos momentos están dando al mundo tenemos este caso de Starlink 127 128 129 que andan por Norteamérica el Starlink 127 G 632 que se acerca a Sudamérica igual tenemos un Starlink G7 8 que anda por allá por Punta Arena y un Starlink 124 G6 33 que está pasando en estos momentos sobre corrientes Brasil que probablemente pueda ser visible ¿ya? Muy buenas noches Space Alejandro Fernández Aravena Muy buenas noches a todos ¿ya? Es en la página finstarlink.com donde ustedes pueden hacer las consultas de acuerdo a su ubicación recordemos que debemos aprender a conocer el cielo y esto es muy bueno les puede servir bastante chicos les puede servir bastante para que aprendan a discernir a lo mejor un satélite un avión Guillermo dice los satélites tienen alguna manera de repeler la luz del sol no porque los satélites algunos de ellos su fuente de energía es la luz solar tienen paneles solares ¿ya? continuamos chicos les voy a compartir otra de las aplicaciones que ocupo yo también que se llama ISS Transfinder ¿para qué lo ocupo yo esta? estoy compartiendo en el chat ISS Transfinder ¿para qué lo ocupo yo? ISS ISS Transfinder yo lo ocupo para sacarle fotografías cuando la estación espacial internacional pase por delante del sol ¿ya? así la pueda fotografiar yo en este caso nos vamos al home de ISS Transfinder lo que tengo que hacer yo es seleccionar seleccionar desde el mapa tengo una alternativa seleccionar desde el mapa ya sea en la Serena Punta Arena Santiago Argentina Brasil España etcétera la ubicación en este caso yo me acerco a la ubicación más más cercana a mi hogar que es ahí y le doy 6 en Clause o la otra alternativa que pueden hacer ustedes es hacer clic donde dice autodetect y el autodetect le dará la coordenada automáticamente la segunda alternativa es seleccionar del mapa y la primera por detección automática el calendario tenemos un calendario ¿para qué? porque yo quiero saber cuando la estación espacial internacional pasará por delante del sol para fotografiarla ¿ya? cuando el Hubble puede pasar por delante del sol para poder fotografiarla cuando la estación espacial internacional pase por delante de la luna para poder fotografiarla ¿ya? así que le voy a dar como inicio el día desde el 3 de enero desde hoy día hasta el 29 de febrero le voy a dar un radio de 50 kilómetros ¿ya? no voy a viajar más de no yo voy a dar un radio de 10 kilómetros solamente ¿ya? 10 kilómetros y voy a calcular el día el día viernes 5 del año 2024 la estación espacial internacional pasará muy cerca casi bordeando la luna a las 11 50 de la mañana ¿ya? donde yo podría apuntar mi telescopio a la luna en esa posición tengo la altitud la visibilidad etcétera para poder sacarle una fotografía a la estación espacial internacional cuando pase por delante de la luna y este y este es el radio que tengo yo desde mi ubicación estoy dentro de la zona donde puedo tomar la fotografía la franja morada esa estoy dentro del radio para sacarle la fotografía a la estación espacial internacional cuando pase por delante de la luna ¿ya? el viernes 2 de febrero a las 2 41 pasará la estación Tiangón muy cerca de la luna pero no sirve no sirve ¿por qué? porque no será muy visible en realidad el Hubble pasará el día 11 de febrero a las 18 47 y podría sacarle una fotografía ese día porque pasará muy cerca y al frente de la luna la franja morada es el área donde yo tengo para sacar una fotografía al Hubble cuando pase por delante de la luna el día miércoles 14 pasará cercano a la luna el Hubble pero la otra fecha no me acomodan esta sí esta sí el Hubble el Hubble pasará el día 19 de febrero del 2024 por delante del sol como lo pueden apreciar en la imagen a las 1 de la tarde es un tránsito solar y donde yo puedo tener la oportunidad de sacarle una fotografía al Hubble cuando pase por delante del sol esta aplicación que se llama el tránsito de el buscador de el tránsito de la ISS es recomendable solamente para sacar fotografías al al tránsito de satélites estaciones espaciales por delante de la luna y el sol ya y ese Transfinder se llama se las voy a compartir los vuelvo a compartir chicos para conocer al cielo chicos tenemos que estar preparados antes detección automática establecer la fecha y cálcula guillermo es correcto chicos bueno estas son las aplicaciones que más uso yo en realidad la otra aplicación que yo uso muy frecuentemente se llama mapa de satélites donde pueden consultar los satélites que en este momento están en su ciudad y en tránsito si se dan cuenta sobre Coquimbo y la Serena tengo un Starlink que va con trayecto hacia el noreste y a una altura de 530 kilómetros así también tengo un satélite SkySat que va con destino al norte así podemos consultar la gran cantidad de satélites que están en estos momentos sobre nuestra cadena chicos tienen algunas consultas ¿no? volví a la página que más ocupo yo que es Kevin Sabor una breve reseña para para todos ustedes para que aprendan a usar seguramente y puedan comprender los objetos que están pasando sobre nuestras cabezas en realidad ¿ya? no todo lo que brilla es ovni chicos ¿ya? no todo lo que brilla es ovni le vamos a pegar una repasada entonces chicos a lo que estamos viendo heavens above ¿ya? lo primero que tienen que hacer es ir a la configuración no es necesario iniciar sesión es opcional yo no tengo sesión acá lo primero que tienen que hacer es cambiar la ubicación del observador vamos al resumen este es un resumen rápido ya estamos terminando es ir a la configuración cambiar la ubicación del observador inmediatamente tienen tres maneras de ubicarse usen el browser como geolocalización que te lleva inmediatamente donde estás ubicado esa es una actualizamos la otra ubicación es moviendo el señalador que está ahí y lo puedo ubicar en cualquier parte del mundo mundial pero es recomendable es dejarlo lo más cercano posible a vuestra ubicación o si no los satélites no coincidirán de acuerdo a tu lugar de observación ya esa es la otra alternativa ya la que más uso yo es using browser geolocation que me lleva automáticamente a mi ubicación podemos ver el cielo en tiempo real quien está es el que más ocupo yo el tiempo en tiempo real los satélites que están cruzando en estos momentos si me voy a la ubicación yo si cambio la ubicación si cambio la ubicación en estos momentos yo a a puertos natales voy a ver cómo está el cielo en puertos natales a ver cómo es la actividad allá vamos a ver cómo está el cielo en tiempo real allá en puertos natales miren cómo está delagado entre más al sur más satélites se verán y están visibles por eso la gente se dan cuenta hay mucha gente en el sur que está observando muchos tránsitos hasta altas horas de la noche es correcto y es así ¿por qué? porque el sol en estos momentos se está ocultando por el suroeste ¿ya? y todavía está pegando en los satélites que están muy al sur en cambio este es el mapa pastilar desde Punta Arena si yo me voy y cambio la ubicación del observador ¿dónde? en Calama o sea me voy más al norte o aquí mismo en la región de La Serena en Coquimbo le pongo a actualizar y veo el cielo en tiempo real el cielo no es el mismo que desde Punta Arena solamente tengo un cosmos ¿ya? en cambio en el sur cambio la ubicación del observador Punta Arena no hay a Punta Arena en Punta Arena el cielo en tiempo real hasta ahora está plagado de satélites ¿no ven? entonces en resumen tenemos las aplicaciones Heavens Above comparto Heavens Above James Darpinian James Darpinian James Darpinian chicos les sirve para ver los satélites que están pasando desde su lugar usa a Google Maps ¿ya? este es mi cuadra este es mi es mi calle esta es la calle de donde vivo yo ¿ya? Google Maps usa tu ubicación y te muestra los satélites que están pasando mañana la ISS estará pasando a las 20.50 pero no será visible porque está muy claro todavía un GPM que pasará por arriba de mi cabeza de mi casa mañana un SL16 IRB también cerca de mi ubicación y así tienes una predicción de 7 días una semana de predicción para satélites el Blue Walker 3 que pasará el día domingo a las 22 y 24 minutos viene por el noroeste y pasará por arriba de mi cabeza cerca de Orión breve resumen nos vamos con Finestarlink donde tienen que buscar su país Finestarlink les sirve para predecir el tránsito de los satélites Starlink donde en estos momentos yo no tengo tiempos de buena visibilidad para los satélites de Starlink no tengo nos sentimos nos encuentran horarios con buena visibilidad en los próximos 5 días horarios con visibilidad media horarios con visibilidad media hoy día pasaron a las 5 de la mañana a las 9.25 de la noche hoy día también pero no tan visibilidad horarios con poca visibilidad o sea no es no se ve muy bien etcétera ahí pueden preguntar ustedes también tienen un mapa interactivo donde pueden ver dónde están los Starlink en estos momentos los tren de satélites alrededor del mundo y su trayectoria la otra página que les estoy recomendando también es transfinder.com donde pueden esto lo usan más los fotógrafos en realidad donde podemos consultar cuando la Estación Espacial Internacional el Hubble la Tianjong pasen por delante y les sirve para fotografiar estos tránsitos el día 19 de febrero yo tengo un tránsito del Hubble frente a la luna bueno chicos muchas gracias por acompañar espero que les haya servido y saquen provecho de esta aplicación conozcan el cielo ¿ya? yo no sé si alguien quiere hacer una consulta si no cerramos el directo espero que les sirva chicos bueno chicos espero que les sirva les saquen provecho voy a dejar los links de las aplicaciones que uso en el canal de YouTube bajo la descripción del video de hoy día para que puedan hacer sus consultas ya que descansen todos y que tengan una muy buena noción saquen le provecho chicos por favor ayuden a compartir les servirá a muchos que estén bien buenas noches Guillermo Paz Space y a todos los que están Skywatcher Leonardo Ana María adiós y a y